De manera satisfactoria avanzan los trabajos de rehabilitación y modernización del Teatro Pedro Elías Gutiérrez de Carlos Suble, debido a que un 90% del techo se ha impermeabilizado, mientras que 40 toneladas de aire acondicionado se han instalado. Bueno, mi nombre es Jobert Avío, encargado de la obra de la rehabilitación y modernización del Teatro Pedro Elías Gutiérrez, acá en 10 de marzo. Ahorita estamos con las labores de impermeabilización, ya estamos en un 90%, recuperación de fachadas, laterales. Estamos definiendo el proyecto de mezanina para ir con la elaboración de ella. Y estamos trabajando en el hidroneumático, ya se instalaron 40 toneladas de aire acondicionado de 120 que se van a colocar. Y bueno, estamos avanzando en una obra de 6 a 8 meses, esperamos tenerlo ya listo. ¿Aparte de este trabajo que otros van a tener pensado realizar? Bueno, estamos trabajando ahorita en hidroneumático, ahí está la gente del proyecto de audiovisión también. Tenemos los soldadores, estamos trabajando en el sistema de aguas servidas, aguas blancas. Asimismo, el director de la obra indicó que faltan por definir ciertos detalles que serán claves para la combinación de la estructura. Pero solo esperan algunos recursos que dentro de los próximos días serán entregados. Para la verdad de Vargas, reportó Isaac Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!